Mi canal, Rockero y Friki, ya está disponible y es un nuevo proyecto donde subiré contenido de juegos, películas, series y cuanta cosa se me ocurra. Si vas, te suscribes y comentas Luchalandia en mi último video, te mandaré saludos por aquí. Rockero y Friki, chécalo y suscríbete. Sé que te va a encantar. Hola amigos, mi nombre es Marty y bienvenidos al cuarto episodio de Cosas que tal vez no sabías de WWE 2K19. Este año con la renovada Steel Cage Match puedes trepar de una manera más manual la celda, pero algo que tal vez no sabías es que puedes hacerlo desde las esquinas. Con la palanquita derecha puedes cambiar la dirección de tu personaje en la cima de la celda y hay un par de movimientos que puedes ejecutar en la lateral del ring. ¿Sabías que Tyler Bate tiene una inversión exclusiva al bloquear ciertos ataques cuando está apoyado en una esquina? Además, su movimiento reforzado Bob and Bank actúa como una burla hasta que su oponente se acerca y automáticamente suelta un puñetazo. Este año han sido incluidas varias entradas exclusivas de luchadoras a la hora de jugar una Elimination Chamber. 6 superstars, 1 goal, survived the Chamber. Flair, anything that she has approached, anything, any challenge she has faced, she has always succeeded. But you gotta wonder if even Charlotte Flair can handle the Elimination Chamber. Are you ready? You should know better than to ask me that, Cole. I'm always ready for the Elimination Chamber. I just hope these 6 superstars are ready because this will be about as brutal as it gets. This superstar may still be the champion at the end of this, but they will never be the same. This chamber must be for all of these competitors. Come on, man! Come on! Here we go! Oh, it's almost time. Sike this chamber must be for all of these competitors. I can't believe this match. I can't believe the superstars involved. It's a chamber match coming up. And in a match like this, it's not just about who's the most dominant superstar, but the luck of the draw is also so incredibly important. Uh-oh, the field is starting to fill up inside the elimination chamber. This is music right now. I know. I've got to download this from my iPad. Do you not understand what perils faces Sasha coming up? I understand that, but much like Sasha Banks, I'm excited about the moment. Listen, we are witnessing history here. Listen, Byron, Sasha's odds in this match are about as good as yours of landing a date after the show. Sasha! Well, my guess is they're counting their blessings. After all, they could have been among the first two to start this match, which is about as unenviable a spot as you would want. This is the kind of match that can change your entire life. See that there are a lot of people who have to talk about things obvious or very simple. But even if you don't believe it, it's that they ask me the truth. And there will always be someone who does it. This curiosity is about how to remove them. This is a characteristic of the year ago that has returned to WWE 2K19. Solo tienes que presionar RB en Xbox One o R1 en Play 4 y hacia abajo con el D-pad para quitar los tirantes de algunas superestrellas. Eso sí, en este juego Big Show ya también puede enseñar las pechugas. ¿Sabías que ahora puedes cambiar los colores del atuendo de las superstars de manera aleatoria? Así como en el año pasado, en este juego puedes realizar un remate o movimiento personal directamente desde el sistema de carga. Atención, no todos pueden ser ejecutados, pero movimientos similares al ajuste de actitud, power slams y bombazos en su mayoría son compatibles. Por último, en WWE 2K19, Mustafa Ali cuenta con una máscara luminosa que por alguna loca razón no viene asignada por Default. Quiero suponer que esta máscara era parte de alguna entrada similar a la de WrestleMania 34 que no terminaron. Saludos para el Troll APK, Marcelo Condori, Santiago Boss, El Perfeccionista XD, Loops, Elena Paniagua y para Marcelo y Luciano. Bueno amigos, espero les haya gustado el cuarto episodio de WWE 2K19. Les recuerdo que esta serie se sube sábados o viernes cada dos semanas. Suscríbanse, comenten, dejen su like y por favor no olviden activar la campanita. Mi nombre es Marty y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.